Partiendo de una noticia de actualidad, vamos a comprobar cómo la música se vincula con cualquier mínimo hecho que suceda en nuestras vidas y no siempre lo hace canción. En Música para Pastillas el tópico de hoy es... ¡Brujería! La noticia dice lo siguiente. Una pareja británica, dueña de una casa antigua, encontró un escondite lleno de extraños objetos del siglo XVI. Kerry Jackson y su esposo estaban renovando el viejo edificio cuando descubrieron un bulto metido en un lugar vacío debajo de la escalera. Al abrir el escondite hallaron zapatos, cráneos de animales, cañones de armas y algo parecido a los restos de un sombrero. Profesionales confirmaron que esos objetos se utilizaron en el pasado para rituales de brujería. Aquí van tres ejemplos de cómo la música se conecta con absolutamente todo. Uno. Uno. Ella María Lani Leynich O'Connor, más conocida como Lorgie, es una cantante neozelandesa que debutó en 2013 con un disco llamado Pure Heroine, que le valió las mejores críticas del mundo musical. Pero más allá de sus logros, la artista nacida en Oakland en 1996 se reconoció directamente como bruja. La intérprete de Perfect Places le dijo al Daily Telegraph que para nadie sería una sorpresa si les digo que no me parecen extrañas las cosas relacionadas a fantasmas, espíritus o brujería. Cuando el periodista le preguntó el por qué, ella lo miró fijamente y le dijo, porque básicamente soy una bruja. Jimmy Page, uno de los personajes emblemáticos de Led Zeppelin y de la historia del rock, era conocido por su extraña afición al ocultismo y sus lecturas sobre Aleister Crowley, un alquimista y mago misterioso de principios de siglo, líder de una secta satánica. Cuenta la historia que el interés de Jimmy por este personaje era tal que llegó a comprar el castillo que habitó Crowley con el fin de que Page fuera un satanista. Si bien Jimmy Page negó toda esta acusación, Led Zeppelin viviría sucesos extraños entre 1975 y 1980, incluyendo accidentes y la muerte de Karak, el pequeño hijo de Robert Plant. Se dice que allá por 1969, el narigón Geyser Butler, bajista de Black Sabbath, tuvo la idea de realizar una serie de reformas en su propio domicilio, las cuales incluyeron absolutas excentricidades, como pintar las paredes de negro mate, para posteriormente colocar elementos ornamentales macabros, como una serie de crucifijos invertidos e imágenes de Satanás. Ozzy Osbourne, al enterarse de las obras de su compañero, decidió regalarle un libro del escritor ocultista Dennis Wheatley, que versaba sobre toda índole de historias y rituales de brujería. Butler aceptó el regalo y lo colocó sobre una estantería en frente de su cama. Esa misma noche, el bajista aseguró despertarse y ser testigo de cómo una silueta negra se cernía a los pies de su lecho, justo donde había situado el libro de Wheatley. Al enterarse de esto, Ozzy empezó a componer lo que más tarde se transformaría en una canción emblema para la historia del heavy metal, Black Sabbath.